Hola, 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 buenas tardes, hola que tal amigos, buenas noches, gracias por estar con nosotros en expectativa, en espera, verdad, que hiciéramos esta transmisión en vivo para poder conversar, compartir conocimiento en el día de hoy con todos ustedes, para mi honor poder compartir con ustedes, vamos a dar que sea un minuto para que se vayan integrando las personas y así poder iniciar la transmisión, muchísimas gracias a todas las personas por estar en espera y siempre estar activos, cada vez que nosotros hacemos un live se integran una serie de amigos, de seguidores de las redes sociales que nos acompañan siempre y nos ayudan por supuesto a dirigir todos los conversatorios que sostenemos con muchas de las figuras con las que ya hemos hablado, en el día de hoy tendremos un magnífico conversatorio porque estaremos hablando con nada más y nada menos con Lolita Suárez, ella es una live coach, una conferencista, una profesional encomiable que nos hace el honor de poder compartir conocimiento en el día de hoy su conocimiento, verdad, su experiencia sobre temas específicos, vamos a estar hablando con Lolita sobre creatividad y emprendurismo en particular, ese es el tema general, no es que nos podamos salir, verdad, así que estén atentos, vayan generando sus preguntas para ya en un minuto o en unos minutos iniciar con Lolita Suárez, esta amiga que ya hace mucho queríamos conversar con ella y ahora vamos a tener la oportunidad de hacerlo, Lolita Suárez como les decía, como les decía es una live coach, conferencista y que imagino que muchos de ustedes la conocen también porque la han visto permanentemente también en las redes sociales, haciendo charlas, live, compartiendo todo su conocimiento con el público como nos gusta, ¿no? Así que vamos a dar ya un minuto o dos minutos como máximo para iniciar este conversatorio con la amiga Lolita Suárez y emprendedurismo, un tema muy importante a propósito del momentum que estamos viviendo a nivel global, a nivel mundial con el tema de la pandemia y que yo creo, he querido, no sé si se han dado cuenta que he querido mantener un equilibrio en los en vivo que estoy haciendo y no solamente hablar de política sino que hablar de temas variados para así poder aportar, hacer un aporte a propósito de la situación que estamos viviendo en la República Dominicana. Creo que ya tenemos a nuestra amiga Lolita Suárez que como les decía hace unos minutos es una conferencista, live coach, es una profesional muy completa que nos hace el honor de poder compartir. Ya habíamos querido tener esta conversación anteriormente y en esta ocasión se nos ha dado la oportunidad de poder compartir con todo nuestro público el conocimiento de Lolita. Bienvenida Lolita, gracias por la oportunidad. Hola, para mí un placer Sandy compartir contigo en esta ocasión, en este live tan ilustrativo y que vamos a compartir con tanta gente querida y buena gente que nos sigue en las redes sociales. Así es, le contaba antes de que iniciemos formalmente, verdad, con el conversatorio, le contaba a la audiencia que tuve la oportunidad hace mucho en los medios que me he desenvuelto trabajado de compartir contigo y de verdad que me quedé impactado desde que te conocí porque eres una mujer con un conocimiento y un poder de convencimiento impresionante, ¿no? Propio de la característica de tu profesión, de coach. De todo aquel que quiere emprender y encontrar el camino y el propósito de vida al que está destinado. Realmente no es nada mayor que no tenga otra persona, justamente. Excelente. Excelente. Lolita, el tema que vamos a abordar hoy es creatividad y emprendedurismo. Pero me parece que el centro, ¿no?, el ancla de estos dos conceptos podría ser también el éxito. Así que me gustaría en principio, porque todo el que va a emprender un proyecto lo hace con una intención, por supuesto, ¿no?, de tener éxito, ya sea como él define ese éxito de manera personal. Porque a veces tenemos una definición del éxito muy particular, que no es la definición prístina, ¿verdad?, propia del concepto. Entonces me gustaría que tú nos pudieras categorizar, para decirlo así, sintetizar de manera esquemática una definición viable del éxito. Y, por supuesto, ¿y cómo se puede alcanzar en estos tiempos de crisis a nivel global por la pandemia que estamos pasando? Bueno, pues para mí te voy a contestar, siempre inicio con alguna frase, y más que tú me has hecho una introducción bellísima, querido amigo. Me gustaría darle a todos nuestros seguidores que están ahora mismo conectados, una síntesis para entrar en el desarrollo de esta pregunta tan interesante que tú me has hecho. Y dijo Eddie Offer, escritor estadounidense, que tú debes saber quién es, quien en los tiempos de Ronald Reagan obtuvo la medalla a la presidencia de la libertad, otorgado y todo esto. En tiempos de cambio, que son los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, quienes estén abiertos al aprendizaje, se adueñarán del futuro, porque aquellos que crean saberlo todo, estarán muy bien equipados para un mundo que ya no va a existir. ¡Guau! ¡Qué poderosa frase! Yo creo que esto es una pequeña introducción de sabiduría que nos deja este hombre, para nosotros estar siempre abierto a lo que es el cambio, el emprendidurismo, y sobre todo, no creer que esa palabra éxito, donde la vamos a definir ahora de inmediato con tu pregunta, el éxito realmente, yo particularmente desde mi concepto siempre he dicho que es todo aquello que tú alcanzas, y idealizas y sobrepasas a lo que tú te has ya propuesto, o lo que tú tienes ideado como tal, porque el éxito se conquista diariamente. Toda aquella persona que realmente crea que ha conseguido el éxito, por alguna razón o motivo, circunstancia, en alguna área de su vida, realmente llegó donde iba, mi querido Sandy. O sea que podríamos decir que es una meta personal. Bueno, siempre debe ser una meta personal, porque el éxito, cuando tú lo atribuyes a tu persona, es algo que tú estás entendiendo, que si tú tienes éxito, lo tienes tú, y si fracasas, fracasas tú, desde ese punto de vista. Pero no existe un solo significado de la palabra éxito, ni tampoco una sola manera de medirlo. El éxito se construye, como te digo, día a día, en pequeños pasos. Muy bien. No somos gansos para dar una pisada aquí y una pisada de tres kilómetros, y realmente decir, ah, ya somos exitosos porque logramos tal o cual cosa. Realmente tenemos que entender que el éxito va muy de la mano con la humildad del ser humano, de entender que todos los días es una conquista hacia esa meta, a ese logro profesional, personal, individual, hasta en cualquier área, hasta religioso puede ser, en cualquier área en que te encuentres. Es un trabajo del día a día, correctamente. A propósito de ese trabajo de día a día, esa meta, ese propósito que queremos alcanzar, en estos momentos estamos viviendo una situación difícil por el tema de la pandemia, del COVID-19. Estamos ya aislados, aunque se está dando una pequeña apertura en el país, paulatinamente, pero en sentido general, seguimos con algunas restricciones. Entonces, esa meta se puede ver limitada en tiempos como este, que es un tiempo de crisis sanitaria, crisis económica, crisis global, en sentido general. Y cómo poder superar esas limitaciones de este momento en específico, para poder, así como tú dices, trabajar día a día para alcanzar ese éxito y esa meta que tenemos como propósito personal. Así es. Mira, Sandy, la crisis del COVID-19 a todos nos tomó de sorpresa, realmente, y ha sido una gran enseñanza, porque nos hemos puesto desde el civismo y desde la generosidad, y hemos podido entender que esto no tiene que ver con dinero, con razas, con posiciones sociales, que no tiene nada que ver. O sea, todos somos uno. ¿Y qué te quiero decir? Que ha generado varias dificultades para muchos empresarios, pero también debo decirte que ha abierto muchas puertas para aquellos que han querido reinventarse. Y todo aquel que ha tenido una empresa, yo soy empresaria hace 20 años, quiero que sepa, y afortunadamente te puedo decir, y siempre defino, que la palabra éxito me ha acompañado, porque, no porque sea la empresa más grande, o porque sea la que más vende, sino porque la que cada día llega a cumplir sus metas, mes tras mes, bajo, bajo, bajo lo, superando las estadísticas y los estándares que nos hemos puesto, todo el equipo. Porque el éxito tampoco puede basarse en, cuando estamos hablando a nivel empresarial de una sola persona. Tiene que hablar de un equipo de personas. Entonces, quienes han enfrentado esta situación de una forma innovadora, son personas que realmente están preparados y equipados para enfrentar al nuevo reto y la nueva sociedad a la que estamos enfrentándonos. Exactamente, correctamente. Hay algunos, hay algunos factores psicológicos, ¿verdad?, que siempre se convierten como en impedimento, ya sea para el trabajo del día a día, para alcanzar el éxito o el emprendimiento en sentido general. ¿Cómo afectan y cómo superar estos factores psicológicos? Uno se limita a veces mentalmente, ay, no, no puedo hacer esto, que no puedo gastar dinero por la crisis, me falta esto y como que pierde de momento, ¿verdad?, esa capacidad de resiliencia y levantarse y seguir adelante. ¿Cómo, si pudiéramos, si pudiéramos identificar esos factores negativos y, por supuesto, cómo poder superarlos? Porque tiene que haber una salida mental que nos permita ir más allá de esos factores negativos. Bueno, normalmente esos son miedos y realmente, cuando te voy a hablar de miedo, te voy a decir que el miedo es el medio y tú me dirás, Lolita, pero tú te estás volviendo loca, ¿cómo tú me vas a decir que el miedo es el medio? Pues yo te voy a decir que el miedo que genera justamente ese impacto psicológico de no querer salir, de no querer, hay que ser prudente, hay que ser prudente, pero el miedo es el medio para descubrir justamente lo que necesitamos encontrar y si ese miedo no nos cae atrás, nosotros no sabemos qué tan rápido nosotros corremos cuando un perro te cae atrás. Tú no sabes qué tan rápido tú eres capaz de correr. Ah, sí, ya lo sabes. Entonces, es la única manera de poder saber que ese miedo se convierta en algo positivo para impulsarnos realmente, pero es un tiempo de ser prudentes, yo siempre creo que un ser humano inteligente siempre debe manejarse con mucha prudencia ante situaciones difíciles y adversas porque tan bueno es ser positivo pero tan malo es también el exceso de positivismo. Es como utilizar ese miedo como un motor que nos impulse a movernos y que no nos paralice. Exactamente. Mira, hay muchas 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 partes que realmente los factores psicológicos llegan a trabajar en nosotros. Puede ser el conformismo, la inconstancia, el desenfoque, deja ver cuál más, la desidia, la falta de compromiso, mucha indisciplina, mucha indisciplina y te voy a decir todos tenemos que sufrir de dos cosas en la vida para tener la disciplina y es el dolor y la desilusión. Así es. A propósito de mencionarte algo que me llamó la atención y que pienso que es muy importante, la disciplina. Constantemente nos metemos en este debate así que es más importante para alcanzar el éxito, la disciplina, el talento. Entonces, ¿qué papel desde tu punto de vista y tu experiencia, por supuesto, ya todas las marcas y las empresas que has trabajado, ¿qué papel muela la disciplina? ¿Realmente la disciplina vence el talento en términos de alcanzar una meta, el éxito? Mira, siempre he dicho que tú logras lo que quieres porque tú sabes que lo puedes lograr, pero sin la disciplina de la ejecución de tus planes y de tus proyectos, tú no lo puedes lograr. Te pongo ejemplo, no puedes lograr un objetivo cuando tú te pones a trabajar en un proyecto y tú dices, hoy trabajo 12 horas, pero mañana voy a trabajar 4. Exacto. Pero probablemente mañana no trabajes porque, bueno, como ya yo he trabajado 12 horas un día, después trabajé 4, entonces ahí hay una indisciplina, no hay una secuencia. Cuando tú empieces a trabajar y tú decidas por ti con una conciencia plena y consciente de tu anhelo, de que tú puedes trabajar 4 horas diarias por ese proyecto y esas 4 horas son ininterrumpidas y son conscientes, constantes, entonces tú lograrás un objetivo y yo creo que sin disciplina no puedes lograr nada. Algo que yo utilizo mucho y ya es una experiencia personal, en algún momento siempre, no siempre, en algún momento uno se siente como con una desidia que no quiere hacer lo que tiene que hacer para construir ese éxito, entonces cuando me pasa porque soy humano, ¿verdad? Lo que hago es que pienso en el objetivo, lo recapitulo el origen del principal, del movimiento que me llevó a actuar o a emprender este proyecto, entonces pienso en el objetivo final, es como una forma de alimentarme con energía, entonces ahí como que me crezco y vuelvo al trabajo y cumplo, es una técnica, no sé si, que tú consideras, si es viable. Mira, me encanta tu forma, Sandy, y la forma de tú mismo hacer ese balance, ese equilibrio y yo le llamo reseteo, muchos jóvenes empresarios y emprendedores que llegan a mi oficina justamente se sorprenden porque antes de yo escuchar todos esos planes maravillosos, yo realmente las primeras preguntas mías siempre son adversas a lo que ellos quieren oír y entre ellas están ¿qué tú estás dispuesto a dejar? Porque probablemente tú no tienes el capital y tú tienes que hacer una reestructuración, tú probablemente tienes que gastar menos, salir a menos restaurante, salir a salir menos a los bonches con tus amigos, probablemente hay que sacrificar algunas cosas, ciertamente, hay que darle prioridad, sacrificar algunas cosas. Entonces, cuando yo le hago la pregunta, ¿a qué tú estás dispuesto? ¿Hasta dónde tú estás comprometido para sacrificarte? Es que todo en la vida es así, no solamente a nivel empresarial, a nivel personal, cuando tú quieres, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy diferente, tú quieres bajar de peso, tú dices, bueno, yo quiero bajar de peso, pero ¿a qué tú estás dispuesto a someterte para lograr esa pérdida de peso? Tú vas a tener que someterte a dejar los dulces, a dejar de comer las cosas que te gustan, así es todo en la vida, tú tienes que tener una conciencia, un deseo, y sobre todo estar muy, muy clara en lo que tú anhelas, y ser persistente en ese anhelo, porque hay un autosabotaje, claro, nosotros todos tenemos un botoncito que yo no sé dónde queda, pero debe quedar como por aquí, que nosotros mismos no ponchamos, y es autosabotaje. Guau, interesante. Entonces, siempre hay excusas, siempre va a haber excusas, siempre se va a presentar cualquier cosa por encima de esa idea. Y me he dado cuenta también que hay personas que uno tiene alrededor que de alguna manera fomentan la falta de disciplina, ¿qué me refiero? Cuando tú tienes una persona al lado que siempre te valida ese confort, cuando tú entras en una zona de confort, y dices, ay, no quiero hacer esto, tengo sueños, lo voy a hacer mañana, y esa persona como que te sirve de plataforma para acomodarte, dice, sí, es verdad, no vamos a hacerlo, vamos a dormir, vamos a salir, como que no te quiere la contraria, y eso no ayuda. No, esa gente puede que ponerle la cruz. Hay personas que te ayudan, así como hay personas negativas en tu alrededor, hay otras que sí, que siempre te están llevando la contraria, no, hay que hacerlo hoy, lo vamos a hacer, aunque tengamos que acostarnos tarde, aunque tengamos que dejar de salir, pero lo vamos a hacer hoy. Así es, hay personas, esas personas normalmente yo les he denominado vampiros emocionales, vampiros de sueño, personas que realmente desvían tu energía y tu visión, incluso desmotivándote muchas veces. Esas personas realmente se deben tener en la vida porque todo en la vida tiene un hilo conductor que nos enseña para bien o para mal, pero nosotros tenemos que tener, ser muy previsores, muy, y estar muy alertas con este tipo de personas porque van a estar siempre alrededor nuestro, y quiero decirte algo que puede ser peor, Sandy. Muchas veces esas personas se encuentran hasta en nuestro círculo íntimo o en nuestra familia. Así es, así es, comúnmente diría yo. Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, pero sobre todo sin ofenderlo, sin herir sus sentimientos propios, porque realmente son grandes aconsejadores. Incluso cuando uno tiene como esa intensidad, esa disciplina bien marcada, a veces te catalogan como tú si eres intenso, no debes, yo entiendo que también hay que desconectarse, hay que aprender también a desconectarse para poder descansar la mente y volver al trabajo de esa meta particular, pero siempre como que te categorizan como intenso o algo así. Bueno, mira, los calificativos que te ponga a otra persona realmente no deben ser válidos ni deben importarte en tu vida. Tus sueños son tuyos, tus triunfos son tuyos, tus fracasos son tuyos y realmente esto es algo que debemos individualizar y que las personas que estén alrededor de nosotros nos amen desde la singularidad del ser. Yo soy así, tú eres así, yo te respeto como tú eres, yo te respeto como tú eres, pero esto no quiere decir que yo tenga que hacer una copia y un acopio de tu vida o de lo que tú quieras que yo haga porque a ti no te funcionó y tú quieres hacer un invento de laboratorio conmigo. Exacto, exacto. Bueno, Lolita, quiero saludar antes de que continuemos a varias de las personas que están en vivo. a mí me dicen que no me ven, no sé si me han escrito porque como tenemos el teléfono en... Sí, yo te veo perfectamente, yo estoy adentro, no sé si lo puedes ver, desde otro móvil y yo te veo perfectamente. Ah, ok, ok. y veo que varias personas también desde el inicio del conversatorio han conversado y han hecho algunas preguntas, por ejemplo, mi esposa también que está del otro lado de la cámara con su móvil me dice que te ve perfectamente. Ah, qué bien, qué bien, ok. Quiero saludar a Marta Castaño. Marta Castaño es de la Florida. Excelente. Está conectada. Gracias por estar ahí. Sí. También a Charinei, Rodríguez, a Riquelmi, a Yomaris, a Rimmel. Rimmel dice, parece que ella entró cuando hablábamos de la disciplina. Sí. Dice que cómo fomentar, nosotros respondimos más o menos algo de eso, tú respondiste. Sí. Pero para responderle a la audiencia, ¿cómo fomentar o auto fomentar esa disciplina? Mira, la disciplina es una, es un hábito que realmente tú desarrollas y que tú debes ser muy coherente en desarrollarlo día a día. Te pongo un ejemplo y siempre me gusta ponerle ejemplo porque yo no soy extraterrestre, ni tú tampoco. Realmente, todo lo que nosotros sabemos y hemos aprendido en la vida, no nos sirve de nada ponernos todos estos libros en la cabeza si no tenemos un expertise de vida de cómo funciona y de cómo nos ha funcionado justamente. Así es, hay que llevarlo a la práctica todo. Yo te diría que si tú no tienes un hábito de hacer las cosas, por ejemplo, yo practico Mindfulness, por ejemplo, yo medito en las mañanas y cuando yo me levanto de la cama, lo primero que yo hago es automáticamente ponerme en posición de meditación y entrar en mi conciencia plena. Los primeros días me costó mucho trabajo, me quedaba dormida, me iba de lado, me quedaba sentada y me quedaba con los ojos tiesos así mirando para el techo, pero todo es una costumbre, nada se adquiere de la noche a la mañana, todo es un hábito y una educación de hacerlo, no importa que tú no lo hagas bien al inicio, sea cualquier oficio o cualquier planteamiento que sea en tu vida, todo lo que inicias al principio te va a dar trabajo, pero qué bueno que te va a dar trabajo porque esto es lo que hará de ti que seas una experta y sepas cómo lograr y vencer esa pereza, esa adversidad, ese desánimo, ese ay, lo hago ahorita más tarde, todas esas cosas que nos suceden a todos realmente. Así es, gracias, bueno, gracias a Rimmel que fue la persona que preguntó esa pregunta. Espero que le sirva de algo lo que hemos dicho. También quiero saludar al ingeniero Andrés Gutiérrez, dice hermosa Lolita, también vamos a ver qué más. Dice me encanta este tema, Ginette, me encanta este tema, gracias por compartirlo. Bueno, gracias a ustedes por estar en sintonía. Reidy 51276 dice que si tiene alguna, cómo generar algunas ideas de negocio en tiempos como esto de crisis. Bueno, ahora mismo realmente en los los negocios pueden surgir, ahora mismo tú sabes que estamos como niños reinventándonos en todo y ciertamente todavía aquellas plataformas y aquellas industrias que han sido por años íconos y ejemplos de grandes industrias y trabajo han tenido que reinventarse. entonces una de las formas todo depende de qué tipo de negocio o si lo vas a emprender o si ya está funcionando la tecnología juega un papel preponderante 1A en estos tiempos o sea quien no esté actualizado en lo que es la tecnología hoy en día en su negocio y en su vida personal es una persona fuera de juego así es así es y ese negocio o esa forma de reinventar hay mucha gente que ha hecho negocios y tú lo sabes Sandy ha hecho negocios con con mascarilla con útiles que vamos a estar usando hay diseñadores de moda de alta de alto nombre que realmente se han dedicado y ya no están haciendo esos famosos trajes están haciendo mascarillas exacto se han adaptado se han adaptado la palabra adaptación creo que es fundamental porque tú lo has dejado claro ahí se han adaptado al momento y han vamos a decir innovado el modelo de negocio que ya aplicaban antes claro porque es como que realmente tú digas bueno yo soy ingeniero te lo voy a poner así yo soy ingeniero pero yo solamente construyo torres exacto bueno pero sucede que ahora hay una cantidad de personas que realmente están en la calle que necesitan vivienda y que tú vas a comenzar a construir casas pequeñas tipo duple y que es otro estilo a lo que tú regularmente tienes 30 o 40 años haciendo exactamente pero tienes es la obligación de reinventarte porque o lo haces o te sales del mercado a propósito de eso Lolita yo me he dado cuenta porque tengo algunos amigos que son muy emprendedores en términos de los negocios son empresarios vamos a decirlo así y a veces siento como que hay personas que quieren emprender en un negocio una idea de negocio que no dominan es fundamental te pregunto ¿no? es fundamental dominar esa idea de negocio para poder aplicarla a futuro porque yo siento como que hay gente que se mete en cosas como que no domina y a veces como que le va mal totalmente mira eso es un dato importante y una pregunta maravillosa lo que tú me acabas de hacer porque muchas personas perseguimos el tipo de negocio fabuloso porque a ti te funcionó exacto he visto personas antes de este tipo de pandemia de COVID que decía mi sueño es tener un restaurante y sabes por qué te querían tener un restaurante porque su mejor amigo le iba muy bien con un restaurante y realmente querían hacer una copia de ese amigo que le ha ido tan bien que le ha funcionado que económicamente ha prosperado y realmente pero esa no es tu pasión exactamente esa no es tu pasión porque cuando no descubres cuál es tú lo que tú dominas y lo que realmente tú estás dispuesto a dar porque cuando tú veas que tú tienes que abrir un restaurante y no solamente gozar la parte bonita de cuando están los invitados y están las personas que frecuentan tu restaurante sino que tú tienes que levantarte saber escoger aquellos productos de primera calidad saber con qué chef tú estás contratando saber qué cocinero tú tienes y saber la calidad de lo que tú estás ofreciendo si tú no sabes nada de eso entonces tú no puedes tener un restaurante eso es así eso es así totalmente de acuerdo porque tú tienes que manejar justamente lo que tú haces una de las carreras que a mí más me llama la atención donde mejor equipado está y te puedo poner de ejemplo justamente es la carrera de hotelería la carrera de hotelería tú tienes que pasar desde ser un botones hasta cortar las verduras en la cocina del hotel así así es y todo eso tiene una lógica y un por qué porque tú tienes que saber el manejo desde adentro vivirlo sentirlo palparlo entonces porque a ti te vaya bien en un negocio porque tú vendas automóviles a mí no quiere decir que yo sea un excelente vendedor de automóviles porque tal vez yo no tengo el carisma el convencimiento la paciencia de vender de vender carros el conocimiento el conocimiento exacto fundamento una conclusión que he llegado hace mucho tiempo que yo siempre me pregunté por ejemplo por qué hay personas que son infelices en su entorno laboral y llegué a la conclusión que hay muchas personas que son infelices y tú ves que hasta se ponen viejos en su trabajo y es porque están haciendo algo que no es su pasión y tienen como ese enfrentamiento personal y viven con eso ahí escondido que quieren hacer lo que desean pero no pueden quizá por la atadura del miedo que tienen miedo a no generar su dinero etcétera entonces en conclusión los fundamentos con lo que tú acabas de decir yo creo que hay que mezclar el propósito con su pasión totalmente que tiene que tener tiene que tener conocimiento y desearlo tener una pasión real pero lo que usted hace y eso que usted hace usted verá que le va a generar una productividad económica totalmente Sandy mira es tan cierto eso que tú dices que realmente ese tipo de personas que no yo he tenido personas que han trabajado en lo puedo decir claramente en bancos salen del banco y tienen que tomarse toda clase de medicamentos y analgésicos para poder estar y pasar la noche porque es un trabajo que no les gusta pero me dicen una verdad es mi sustento que hago Lolita si es el trabajo que tengo que hago si es el trabajo que tengo no me gusta pero es el que tengo entonces yo le hay que comenzar a hacerle un planteamiento de que esa persona puede organizarse económicamente para comenzar a hacer ese proyecto o buscar ese empleo que si le llena por ejemplo yo he visto personas cambiar de gerencia de bancos a ser fotógrafos profesionales y tu me dices como si mujeres mujeres incluso de ser banqueras a llegar a ser fotógrafos profesionales a cubrir bodas eventos a hacer filmaciones porque esa era su pasión de vida y cuando tu trabajas en lo que te gusta tu nunca vas a estar trabajando Sandy así es totalmente de acuerdo aquí dice Ángela bueno saludar a todas las personas que se integran y recordar Ángela Boden Ángela Boden Ángela Boden sí 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 dice que tienes razón y me encanta lo que hablan realmente el trabajo con el trabajo sin pasión espérate que no entiendo el trabajo con pasión no es trabajo es lo que dice Ángela exacto quien no lleva pasión en su trabajo mira mejor que lo dejes realmente porque es una angustia y peor aún te voy a llegar un poco más lejos y te voy a hablar de bioneuroemoción ya voy a salir de la coach y te voy a hablar de bioneuroemoción te voy a decir que estas personas que tienen esa esa contrariedad interna entre lo que quieren ser y no logran ser por el miedo por la desidia o por o por la zona de confort son personas que realmente llegan a somatizar de manera interna y y golpeando su propia salud wow no lo digo yo está demostrado increíble incluso bueno según lo que tú comentas me 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 respondes a lo que te planteo ahorita también de que a veces tú sientes como que se agotan y se ponen hasta viejos en un lugar de trabajo pero es es miedo es desidia es la falta de empuje y sobre todo la falta de confianza en sí mismo de que ellos pueden hacerlo y de que ellos son triunfadores tú eres un ejemplo de un de una persona exitosa y a mí me alegra mucho que que realmente verte yo también te conocí me impactó cuando te conocí porque vi en ti una seguridad en ti mismo y un y un una clara decisión hacia dónde tú querías ir y cuáles eran tus nortes y te he visto en el trayecto del tiempo hace cinco años que te conocí justamente gracias y he visto cómo te has desarrollado y realmente quiero felicitarte públicamente porque estas las cosas no se logran de la noche a la mañana se logran con esfuerzo con sacrificio pero sobre todo con interés amor y dedicación muchísimas gracias te lo agradezco y quiero que sepas que tú has sido una un referente importante dentro de la comunicación también porque tu trabajo implica la comunicación eres una comunicadora natural ¿verdad? yo hablo desde el corazón yo hablo desde el corazón y desde el conocimiento realmente yo yo trato de expresar con una comunicación asertiva y un lenguaje llano donde las personas puedan conectar y entender desde desde mi desde lo que quiero expresarle lo que quiero enseñarles lo que puedo mostrarle con coherencia y amor así es y te decía que eres un gran ejemplo para mí porque desde que nos conocimos aquella vez en la emisora te he dado seguimiento he visto tu crecimiento en algún momento nos desconectamos incluso hasta dejamos de seguir nos quedan en algún momento en las redes y nos reencontramos otra vez yo nunca te he dejado es una historia de nunca acabar pero bueno entonces de verdad que he visto tu tu crecimiento también y yo me dije wow pero yo tengo que hablar con Lolita nuevamente que sé entrevistarla conversarle algún tema porque cuando tú quieras de verdad que Lolita ha llegado a donde yo la vi también desde el primer día que la conocí te vi una persona muy segura muy enfocada con un equipo de trabajo muy profesional recuerdo que fuiste con algunas algunas chicas a la emisora que te ayudaban con todo y sentí esa energía positiva yo dije bueno Lolita va a llegar muy lejos y así ha sido de verdad que sí también te felicito mira yo quería darle a todos nuestros seguidores que están conectados ahora mismo y a todos los que van a ver ese live a través de tu canal de YouTube una frase que habla claramente de lo que es la persistencia Sandy seguir cuando crees que no puedes más que no ha pasado a todo es lo que te hace diferente a los demás todos repite la frase todos hemos tirado la toalla en algún momento y con esto te quiero hablar de la persistencia seguir tu camino cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás la vida no se trata de la fuerza de tus golpes sino de la fortaleza de tu carácter wow así es así es y eso es lo que a ti a mí no ha funcionado no dejar no tirar la toalla y darle ese poder a esa a nuestro carácter porque el hombre muere hombre o mujer muere porque somos humanos y somos mortales pero ¿sabes qué no muere? nuestro carácter así es y seremos recordados por nuestro carácter y eso lo dice el gran líder John Maxwell justamente John Maxwell así es el líder dice el hombre muere pero lo único que no muere en el hombre hablando en figura en género es su carácter y todos vamos a ser recordados por nuestro carácter entonces eso que que te dicen y que te puede decir una persona mira eso no te va a convenir no 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 le hagas caso no no le hagan caso es así bueno maravillosa esas esas palabras se está cortando un poco repite lo último Lolita que no lo escuché porque se cortó un poco ahora sí ahora sí te decía que no le que no no le no hagan no hagan ni presten oído a estas personas que tienen sus metas y miedos no cumplidos entonces quieren traspasarlo y traspolarlo a otra persona que puedan ver tal vez indeciso o con o no o no lo ven firme en su decisión esto es increíble esto es increíble esto esto comienza y después el hombre o la mujer se sientan y dicen yo que quería tomar esa decisión yo que quería poner ese negocio y mira se me fue otro adelante así es que muchas veces pasa créeme exactamente entonces a eso a eso yo le hago un llamado a esas personas que realmente pongas acción a todo lo que te diga aquí porque el corazón no está ahí solamente para bombardear y para el corazón es un órgano que también tiene neuronas así es y que bueno quiero cuando te hable cuando te hable ahí eh lo siembres aquí exacto bueno quiero darte las gracias agradecerte por esta oportunidad muchísimas gracias de verdad que sí quiero agradecer también a las personas que han estado desde el inicio de este conversatorio de este formidable conversatorio en el cual hemos aprendido todos verdad y recordarles también a todos que inmediatamente finalicemos ahora el live el conversatorio estará disponible en nuestro muro gracias Lolita que bueno tener esta oportunidad este sábado de compartir contigo todo tu conocimiento compartirlo con la con las personas de las redes sociales para mi un honor de verdad que sí te lo agradezco en el alma yo también Sandy estoy siempre a tus órdenes y me encanta ver jóvenes como tú emprendedores soñadores y que realmente con un gran objetivo realmente me alegre mucho verte que has formado ya pareja y que realmente estás en una nueva etapa de tu vida y me llena de orgullo porque ciertamente acompañado podemos llegar más lejos eso es correcto y me consta porque mi pareja ha jugado un papel fundamental en todo esto mi esposa no la conozco pero se te nota bueno gracias vamos a ver si más adelante podemos hacer este conversatorio también cuando pase todo esto de la pandemia en la emisora ¿verdad? ya teniendo un contacto físico y demás muchísimas gracias Lolita tú sabes que yo soy loca con un micrófono así es así es bueno gracias saludos a tu familia muchísimas gracias y nada luego estaremos conversando nuevamente contigo y con toda la gente de las redes sociales bueno Sandy pues gracias buenas noches y esperemos que todo esto este este conversatorio pueda servirle a todos todos a quienes realmente puedan pinchar en ese canal de youtube en ese instagram tuyo y llevarse una palabra que le toque el corazón y que les haga cambiar en estos tiempos de transformación y cambio así es muchísimas gracias abrazos bye